Mi nombre es Wesley y vengo a trabajar en mi proyecto como MOT1. Es un proyecto joven que estoy desarrollando un año hacia atrás. Y bueno, se trata de experimentar un poco con las texturas, con los drones y la síntesis, todo combinando un poquito la parte digital y la parte analógica del setup que llevo. Mi proyecto está ligado más al tecno, si bien es la que lo acompaño de texturas, de drones como os he estado contando, pero a cuestión de ser más rítmico, un poquito más alto de velocidad, hoy vengo con una parte más experimental, más lenta realmente, y bueno, la parte rítmica es mucho más suave, de hecho, se queda casi al margen. Mi setup está compuesto de una caja de ritmos analógica que combina la parte digital también, una parte de síntesis analógica que combina con la parte digital también, una controladora de la cual se pido todo y controlo todo volúmenes, efectos, envíos, otro controlador donde la hago patrones y secuencias ya pregrabadas de sonidos FM, profundos y muy largos, y luego tengo una segunda caja de ritmos donde aplico un efecto, un delay y le hago partes de ritmo muy largas. Expresar en lugares que no acostumbran a ser habituales, trabajar y poder expresar toda la parte musical en un espacio como es este, con el silencio, dedicado a la gente que viene a escuchar. Trabajando directamente con los clubes alrededor de Barcelona, donde expongo la parte más tecno, pero bueno, tengo para corto plazo la grabación de un disco, con la parte más experimental que es lo que voy a mostrar aquí hoy, y bueno, pues intentar moverlo con el museo discográfico y seguir trabajando en ello. ¡Gracias!